Vámonos bailando con el ritmo y el sabor 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 Vamos a ver el ritmo Y quiero mi perica De una vez Échale bonito, échale bonito Te metes el malito en la boca y luego le empiezas a chocar Te toca tu en esa hora y el buen se te va a quitar Te metes el malito en la boca y luego le empiezas a chocar Te toca tu en esa hora y con el buen se te va a quitar Y la chica me dijo así Échale bonito Que le chupame, le chupame, le empiezas a chocar Pero luego le metes el carrotón Y luego, luego, luego le metes el carrotón Y luego, luego le metes el palito en la boca y luego le empieza a chupar La chica me dijo así Que chupame, chupame el poncho Luego, luego le metes el carrotón ¡Échale bonito, échale bonito! ¡Se prendió el sabor pero en serio! ¡Se prendió el sabor pero en serio! Allá faltan los amigos de las redes sociales Estamos en vivo ya